Música 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 Abre la puerta Oye cuanita ¡Vamos! ¡Eso! ¡No te acuerdes a perder mi gol Oye Cuano! ¡Abre la puerta Magui! ¡Ay, ay, 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 ay! Manita que yo no tome, manita esa costura Manita que yo no tome, manita esa costura Tómame con dos polleras, hay que tomar ya no sea Tómame con dos polleras, hay que tomar ya no sea Aguadita, 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 Aguadita Yo me voy a pedir, Aguadita, Aguadita Aguadita, 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 Aguad